Hola, bienvenido a Time Jumping, vamos a estar jugando Harry Potter y la Casa Secreta, no, la Cámara Secreta, que es el capítulo 5 Espérate, espérate, está empezando, pranza ¿Qué es? Ah, el libro, el mapa, ¿no? Pues échale un vistazo, tío Era de un tal T.S. Ridley Espera, me suena a ser hombre A T.S. Ridley, le dieron un premio por los servicios especiales a beneficios hasta 50 años Lo sé, porque Filch me castigó a limpiar su escudo unas 50 veces Es un cincuentone Pues no escribió en él, está totalmente en blanco Pues escríbele tú Rarete, ¿no? Harry se fue a la cama antes que nadie esa noche ¿Por qué, Harry? Su cuerpo Se sentó en su lama con dosel y ojeó las páginas en blanco Y de repente De repente No Harry Potter Me llamo Tom Ridley Estoy en Hogwarts Es el malo, güey, es el malo ¿Sabes algo de la Cámara Secreta? Claro que sé cosas de la Cámara Secreta Cuando estaba en quinto abrieron la Cámara y el monstruo mató a una chica Yo pensé que era la persona que la abrió y fue expulsado Yo pensé que era la persona que la abrió y fue expulsado Te lo puedo enseñar si quieres Puedo hacer que entres en mi memoria la noche en que lo detuve Muéstrame, perro De acuerdo No eres imbécil, Harry ¿Qué haces aquí, perro? No creo que pretendieras matar a nadie Pero los monstruos no son buenas mascotas Sí, y lo mismo de la peli No suelta la cinemática No fue él, él nunca lo haría jamás ¡No! Nunca jamás Fue Hagrid Ron Hagrid, abrir la Cámara Secreta hace 50 años Que no, pendejo Tengo que ir a ver a Hagrid ¿Y dónde está pinche Hagrid? No sé dónde está la casa del pinche Hagrid Es ahí, ¿no? ¿Pero cómo voy ahí? Ah, mira, es por aquí Aquí está el caminito Nunca lo había visto Era obvio que era afuera Pero Casi imposible ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como presidente del consejo escolar Tengo que actuar y enviarte lejos No, güey ¿Lejos? ¿Adónde? Hagrid está todo Madre perro No, 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 no la visión de los magos No, haz cabal Me temo que sí Una muy mala noticia Dumbledore Tendrá que abandonar su cargo Que no, pendejo Si el consejo Si el consejo quiere mi renuncia Lucius Me mantendré apartado No 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 Oíste Perro 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 virgolini Despacio 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 Con calma Con calma Con calma ¿Qué tiró una pistola o qué? ¿Qué es esa madre? O una llave Pinchas, arañas, culeritas, hijos de la verga Unas te avientan qué? ¿Te avientan? No, ¿qué avientan? Unas avientan bolitas y unas avientan ellas mismas Esquidush Me caí No exactamente No realmente, mi amigo Es la primera vez que Hagrid envía a humanos a nuestro refugio Hagrid está en apuros, por eso he venido En apuros En el colegio creen que Hagrid ha mandado algo a atacar a los alumnos Se lo han llevado a Azkaban Pero eso fue hace años Todos pensaron que yo era el monstruo que vive en la cámara secreta Pensaron que Hagrid abrió la cámara y me soltó Por eso pensaron de Hogwarts Y ahora Mamastri y Hagrid te van a comer No, yo procedo de un país lejano Y Hagrid me cuidó La chica que murió hace 50 años fue encontrada en un baño Y nunca he visto nada del castillo aparte del armario en el que crecí En el que crecí No, yo creo que usted se mató a la chica ¿Quién lo hizo? Un bastardo Venciamos un hombre Entonces me iré Irte No, pero eres comida Pero, pero Es carne fresca para mis hijos Uy, mamastri, mamastri, mamastri perro Tres hijos Ya me puedo ir, ¿no? Señora araña No entendí muy bien su amenaza No sé si era como que Ya vete O De puta No sé dónde bajar ¿Quién que es tu madre? Si se avienta Hijo y se agarró Se agarró Se agarró No mames Nada más Quiero arremarme Por los dos frijolitos Que estaban ahí, güey Maté, güey No, pobre araña ¿Qué hace, pinche Harry? ¿Por qué se está cayendo el pendejo? Mamastri perro ¿Qué, qué, 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 qué? Magia de defensa, güey Tengo que sumar, güey Tengo que sumar De perra Ay, ¿qué hago? ¿Qué le hago? Oh, no Ah, lo único que le puedo dar Es con la La roja, güey Proba muy lento Está mal ¿Por qué no puedo voltear la cámara? ¿Ya está muerta? ¿Qué es eso? Un frasquito, güey De veneno Atrás de ti, perro Han comido Han comido, güey No hice nada ¿Seguirá las arañas? ¿En qué estaría pensando? Hagrid Tiene suerte de seguir con vida Ahora sabemos que Hagrid Nunca abrió la cámara Estamos vivitos y coliendos Espera un momento Arago dijo algo Ron La chica que murió Arago dijo que la encontraron en un baño ¿Y si nunca salió de allí? ¿Y si siguiera allí? ¿No creerás que... ¿Mirtil la llorona? Pues tendría todo mucho sentido Probablemente Con los nervios Se me ha olvidado Que alguien subió al dormitorio Y se ha llevado el diario ¿Qué? ¿Cómo? Fui a buscar a Hermión Pero no lo encontré Cuando volví al dormitorio No estaba el diario ¿Cómo? Me temo que... Ah, Hermión Nadie más se sabe Nuestra contraseña Exacto Bueno, me voy a la cama Hasta mañana, Harry Hasta mañana, ¿cómo? Adiós, Ron Y gracias por rescatarme Eres mi mejor amigo ¿Qué menos? No has hecho nada por mí Slytherin, ¿no? Aquí sí tengo que ganar No mames Ya van ganando Slytherin Hola, tengo Ganamos Ganamos No, no mames Se me fue No sabía que se te podía ir, güey No mames Estuve cerca, güey Malos, güey Y el ganador De la copa de Quidditch Es Slytherin No mames Que decepción, güey Harrier es un perdedor, güey Quedamos en tercero Quedamos en tercero, pero Quedamos en tercero, pero Horrible Horrible Me escondí porque Oliver Jorgi Se reía de mis gafas Estaba llorando Cuando oí que entraba un chico Que empezó a hablar en un idioma raro Salí a decirle que se fuera a su baño Y de repente Me morí A la bestia Solo recuerdo bien Unos ojos enormes ¿Dónde exactamente viste lo que? Y unas orejotas Para verte mejor Por quién que soy Del lobo Harry Di algo Di algo Di algo Enfarse Pero Venga Harry Vale Ábrete Español Voy a bajar por ahí Debe estar a kilómetros De Nada más me tiene que rimar Y ya Genie Se está haciendo pendeja Tom Ryder Pero por muy poco Pero yo la estoy matando Entiendes Tom morro le mete un spook Esto me caga hoy ¿Qué quieres decir? Bueno Mando Pirata Sí Es un imbécil Harry Una verga wey Hostia puta Más poderoso del mundo Ojo Soy yo Era Pues puede que te equivoques Nos vamos a dar la madre Abrete la verga pues pincha perro Me voy a quedar la madre contigo No Contra la serpiente Soy perro Eso es Godzilla El pinche de pájaro Y salió en todo el juego Ah está ciega ya La perra ¿Qué es esto? ¿La espada de Goldy Gryffindor? ¿The fuck? La tirazo sepa ¿No puedo usar otra magia? Ah es ese pendejo Dije ¿Qué es eso que está ahí? Ahí acá está No Me abandonó El pinche anciano Que no digas Esas mamadas Perros Dos Tres Cuatro Ahora vamos a aventar cinco O seis Cinco Nada más No me gustó Esto es el final No me gustó Ah ya salía del centro Es que se va a morir Soltan el chingazo Uno Dos Tres Cuatro Espérate Quiero ver ¿Qué es esto? Ahorita me atacas Ah mames Es vida Adiós Serpiente Imbécil Estoy sad Ah mames Te envenenaste Solo Basura Basura El mejor final De toda la historia Me caja Le voy El cuchillo Pero no lo hiciste Es cabrona No lo hice Aposta Harry Potter Ron Hermión ¿Qué tal estás? ¿Qué tranza? Mira mamás Mary Wayne Ha suspendido los exámenes Estaba deseando ponerme al día con todas las asignaturas Como podrás ver Harry Hermión está totalmente recuperada Sabéis que están a punto de entregar la copa de la casa La ceremonia es en el gran comedor Sí Ojalá tengamos suficientes puntos para vencer a Slytherin Y ver la cara de Marfoy Si lo logramos No vale Siempre ganamos Y siempre nos quitan puntos No tienes puntos suficientes para hacerte con la copa de la casa Si aún tienes tiempo Explora y superan todos los desafíos Ya está la verga Vamos allá ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que ir? El gran comedor Eh Que tranza pinche barbón Estuviste fenomenal contra el basibisco Harry ¿A que sí perro? Tu padre habría estado orgulloso Es la verga Esto ya es el final ¿Cuántos puntos vamos a ganar? Nos ganaron la copa los culeros Y así hemos llegado al final de otro curso escolar De lo más alborotado en Hogwarts Ay pendejo Y por sus méritos y compromiso con el colegio Ajá Suéltalo Gryffindor Yeeey Yeeey Del 1 al 5 le doy una estrellita a esta mierda De 1 al 5 una estrellita Que él y Ron Siguiendo una pista de Hagrid Habían seguido a las arañas hasta el bosque Que Arago les había contado Donde había muerto La víctima del basilisco hacía 50 años Que había adivinado que la muerta era Mirtel Y que la entrada a la guarida La cámara secreta Podía ser su baño ¿Pero cómo salisteis vivos de ahí? Bueno, es toda una cuestión de lealtad y amistad Puro putazo, mija Y si es Ronny fue El profesor Dumbledore explicó que 50 años atrás Lord Voldemort Un Tom Ridley de 16 años Había embrujado su diario Y que el libro hechizó a Ginny Porque fue Lucius Malfoy Quien le colocó el diario de Tom Ridley A la pobre Ginny Wesley Y en cuanto a Harry Bueno Volvió a ser el niño que vivió Mejor hubiera visto la película Otra vez Vamos a ver Que consolamos a Far Bueno ¿Y qué consola? Sigue Que no sea Wii 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 Switch Nintendo Switch Está bien Llevo mucho que no la uso Me gusta A ver qué juego jugamos Gracias por haberte pasado Hasta ahí